Y todos los comercios estamos repartiendo la papeleta con la novedad este año y por motivos que todos podéis suponer de que en lugar de recoger el nombre y apellidos como hacíamos todas las veces y los teléfonos de nuestros clientes, lo que hacemos es repartir las papeletas numeradas. Es decir, el sorteo va a ser el día 1 de diciembre a través de la numeración. Por tanto, pedimos a todos los consumidores que tengan la papeleta que guarden esas papeletas hasta que haya salido elegido el ganador. Y no hay que hacerlo además, yo creo, por algo de decir, pues mira qué mal están. No, es que es una opción muy buena. Tenemos un comercio de calidad, tenemos un comercio cercano, podemos encontrar todo lo que queramos en el comercio de Soria y tenemos esa capacidad, como digo, de elegir, de elegir hacer ciudad, de elegir Soria y eso se hace comprando en Soria, comprando en el comercio de cercanía y comprando en el comercio local. ¿Qué es la vida de Soria? Sigue habiendo vida en Soria, sigue habiendo vida o debe haber vida en el comercio y esto es un elemento para llamar la atención, para dinamizar y cuando la gente escuche la radio o vea la publicidad que se está haciendo, decir, bueno, pues el Eurocentrín no se ha ido, sigue ahí. Es algo más que estaba en nuestra vida, que lleva 11 años, ya lo tenemos muy interiorizado y sobre todo también es un aliciente 6.000 euros por comprar. Gracias. 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 Gracias.